Urbano DR, usted sabe muy bien que los artistas urbanos dominicanos, nuevos talentos no están sonando Solamente están apareciendo chicas, ya en la más viral, Chelsea, Bautista, la niña del afro, la perversa Entre otras mi gente, son ellas las que están liderando Y sobre todo una super mega estrella que ha nacido se llama la Rosmaria La Rosmaria es realmente mi favorita entre todas ellas Aunque tengo algún tipo también de favoritismo con Chelsea, Bautista Usted va a decir, conchole, como que la hija de Chedi es favorita para Urbano DR Y yo digo que sí, porque Chelsea es una chamaquita muy preparada, muy inteligente Y que ha tenido la experiencia de participar en el medio durante más de 12, 13 años Si Chelsea tiene 19 años, creo que tiene como 16 en el medio Entonces, Chelsea me gusta, ¿por qué? Porque Chelsea tiene calidad Se ha puesto la manga de ser artista urbana en serio Chelsea no es una improvisadora Es una niña que tiene mucho tiempo bregando con esto De manera, vamos a decir, no profesional Amateur, vamos a decir Y ha tomado la decisión de convertirse ya en un artista profesional Con un tema que, a mi parecer, no es lo mejor que creo que ya puede dar Pero no está malo No es que me mata, di que, di que, di que, di que, di que, no Que ya, que la tipa, di que, que hay que mandarla a los premios Grammy por ese tema No, no, no Pero creo que si empieza por ahí, creo que puede dar mucho más El tema se llama Pa' Llegarte de Chelsea Que estrenó el tema en un programa ahí de televisión Entonces, yo me quedé pensando Pero ya la Rose tiene una competencia real Sí, tiene una competencia real Porque Chelsea, así como esta Rose Marie tiene la capacidad de improvisar y de cantar Aunque la Rose tiene mucho mejor voz Pero, estamos hablando de música urbana No estamos hablando de flamenco No estamos hablando de vallenato Estamos hablando de música urbana Y el que no quiere entender que es música urbana Pues se puede ir de su casa Y puede apagar la computadora o el celular O desactivar muy fácilmente el internet Estamos hablando de música urbana No estamos hablando de flamenco Entonces, la Rose Marie ¿Qué tiene la Rose Marie por encima de Chelsea? Bueno, tiene muy buena voz Creo que es mucho mejor compositora Y por el momento, por el momento El problema de la Rose siempre lo he dicho Es su equipo de trabajo Y el único problema grave que tiene la señora Chelsea Pero que ha sabido manejar Se lo digo bien claro Porque ella ha tratado de poner a su mamá en un rol secundario No incluir mucho a Chetty García en su vida como artista Porque Chetty es un personaje no grato Dentro de muchos, muchos artistas urbanos Yo digo que Chetty tuvo sus razones Hacer aquel comentario Sobre los artistas urbanos No es solamente los artistas urbanos Es la música O sea, si es una bachata que tiene el contenido Que Chelsea, Chetty Oye, cualquiera se confunde Chetty, Chelsea, Chelsea Realmente Chetty se llama Chetty Yo voy a investigar eso Bueno, sigo Entonces, no fue simplemente por la música urbana Fue a la música A la letra en sí Lo dijo Chelsea en una entrevista con Whitney Corporal Le dijo a Whitney Bueno, mira, Whitney Realmente es cierto lo que dices Pero mi mamá es una persona que tiene su punto de vista Sobre la situación Yo entiendo y comprendo De que ella no lo hace Porque simplemente son artistas urbanos Si no, ella critica Es el tipo de letra Que hacen esos artistas No obstante A esos artistas O sea Yo todo lo interpreto de esta manera Mira, no es que Chetty critica fuertemente al artista urbano Porque es un artista urbano Su hija ya es artista urbana Si no, es la letra La letra de algunos exponentes Como Tokicha Como Yomer el Meloso Entre otros vulgares del movimiento urbano dominicano A usted le puede gustar A usted no le puede gustar Pero igual Tenemos una artista que se llama La Perversa Que es una perversa Entonces ¿Cuál es el problema? Si, Yomer es un asqueroso Tokicha es un asqueroso O sea A nivel de letra Con ciertas canciones que han tirado Son dos asquerosos Pero eso no le importa a ellos Es más Creo que es un elogio Yo decirle asqueroso A Tokicha Y a Yomel O sea Ellos se sienten felices Eso como que tú le digas a un cerdo Puerco O sea No importa El puerco Se siente feliz siendo un puerco Entonces Como le seguía diciendo Jersey Tiene un futuro prometedor Lo único que tiene que enfocarse en esto No se ponga hasta haciendo música Diga Porque La Ro Salió Diga Porque La Perversa Diga Ya les diga Que el movimiento urbano Ahora se está nutriendo de mujeres No hagas música Por eso Si vas a hacer música Hazla porque realmente Te nace Y te gusta Eso es lo importante Pasión Está en el 100% O más del 100% Por lo que haces La Ro La Ro Sin lugar a duda Tiene alta seguridad La Ro Por cierto Ese que es seguridad Creo que es un amigo mío Se parece mucho a él Bueno La señora Ro Ya tiene esta seguridad Y eso No está mal Porque creo que la chica Hay que cuidarla Hay que alejarla De la perversa De Yael De ese grupo De chamaquitas Que realmente no le van a nutrir En nada A su carrera Hay que alejarla De ese grupo De chopas Si Son chopitas Son niñas chopitas Del barrio Que realmente Se van a quedar Como manchados Y sigue con esa mentalidad De gente del barrio O sea Así como el alfa Como amenaz Como señor chimbala Entre otros artistas Don Miguel Lo han podido salir del barrio Y ser artista internacional Así me va a ocurrir Con las chicas Si Yael Si la perversa Se quedan en la misma barriotero Bebiendo cerveza Bebiendo corona En la calle En una esquina Olvídate que Se van a pasar su vida entera Haciendo unos manchaos Unos pide pablo Una gente así Unos altitas Que no tienen posibilidad Actualmente De internacionalizarse ¿Por qué? Por su mal manejo Pero nada Yo creo que he hablado Demasiado 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 Pero todavía Yo creo que ustedes comenten Hagan un debate Abran este debate Dentro de un año ¿Cuál artista urbana? Va a ser la que ustedes van a ver En los premios Grammy En los Billboard En los soberanos Yo sé que Chessy tiene Una patica cerca Y la Roche De los soberanos Eso está seguro Ahí entre las relaciones De Chessy Y la relación De la Rosmaria Con su equipo de trabajo Telemicro Telemicro es que Transmite Los premios soberanos Así que esas dos Artistas están seguras Pero En el caso de la perversa En el caso de Yael Y la más viral Yo quiero ver Qué tan cerca Están ellas de ser Bueno Deberían los premios soberanos Abrir una sesión De artista femenino Urbana Si es que le da la gana El año que viene De hacer los benditos premios Que concholes Le hicieron los premios Juventud Los premios Los premios Grammy Los Grammy latinos Los Grammy internacionales Todos los premios Lo han hecho Hasta los premios La silla hicieron Pero los premios No sé si la silla Lo hicieron No sé si lo hicieron Entonces los premios Soberanos Dominicanos Dios mío Esos son los premios Que nadie quiere Porque hay un grupo De gente que se está matando Por una posición Al final de cuentas Esa posición Ninguno de los dos bandos La han utilizado Pero nada Yo voy a dejar el video Hasta aquí Me gustaría que ustedes Se suscriban al canal Y valoran el trabajo Que estamos haciendo Es importante hacerlo O si no Pues apague el internet Quita la red Borra la aplicación De YouTube Elimina todo No sigas viviendo En YouTube Si no te suscribes A este canal Puedes seguir tu vida normal Pero en YouTube No estés Si no te suscribes A este canal Es importante Que sepan eso Así que ya saben Hasta la próxima Vamos a dormir con pan Por esa noche Vamos a dormir con pan Que se ha Wannabe poppy Wannabe poppy Puede ser una forma De tu subir A ser poppy O sea A pensar que tu no hiciste nada Que no hiciste en Bellavita Que tus papás son los bichines Es el problema De muchísima gente Sobre todo del medio Que creen Que son de la alta Puedo mencionar Un grupete grande De gente Que no son de la alta Ya Pueden ser de la alta Pero no vienen de la alta De la alta Vienen un grupito Muy muy bajito De la comunicación De los urbanos Ninguno Todos nosotros Los urbanos Venimos del barrio O vivimos en el barrio Algún día Es raro Es raro Es raro Un urbano dominicano Que haya nacido aquí Y que sea riquito Ninguno ¿Cuál? Mencióneme a uno Por ahí Mencióneme en uno A ver si se ha pegado Ah bueno Si el de los blanquitos Aunque el papá De los blanquitos No es que viene de la alta Pero ya Si tú Si tú trascendiste Viniste de pobre Ya tú sigo Vienen siendo de la alta Pero tú Karolín Aquino Un grupito grande Por ahí Le vamos a dar seguimiento